Y aquí está otra vez ella Es que me gusta tanto Me fascina esa mujer Es más, si me mira, le hablo Que me mire Que me mire No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice Mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de matarme Me pregunto cuándo piensa Sacarme de su mente Y de su corazón pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si la apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado, peligroso, no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Yo tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera el pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Joaquín Guillén Pero enamorado Supérame mi amor Jorge y Parra Salvaje Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y más pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Que hoy no me supera Que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Que usted no me olvida Que usted no me olvida Porque tenías que fallar Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si llegas mi apoyo Mi paño de lágrimas Y hoy prometo no volver y enamorar Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe bueno Ay, ay, ay Mi corazón herido está Agonizando ya Le cuesta palpitar Lo humillaste Lo humillaste Lo trataste mal Y me duele Tenerte que terminar Si llegas mi corazón Si llegas mi apoyo Mi paño de lágrimas Y hoy prometo no volver y enamorar Renuncio al amor Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Hoy cierro Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño Y para el amor yo cancelo todito mi calendario Pues yo Ahora ya no tengo en quien confiar Renuncio al amor Cúpido falló Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Que me traigan guaró Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con quién No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bien Que me traigan guaró Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaró Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaró Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Voy a bendecir tu nombre Mi vida Voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Mi vida Voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me mates con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Lo que paso junto a ti Sientes ser a un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos El bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos El bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Yo sé que siento al verte a ti Y que me confundí al respirar Siento deseos de no sentir Toda esa rabia que me da Al ver que pasas Cerquita a mí Como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos Tú juraste Que no habría vida Si no estabas Si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor Y a cambio recibí tristezas No soy de piedra Y si ahora lloro No me hace menos hombre Con llanto el tiempo Sé que borrará tu nombre Tu absurda historia Pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto Encontraré a alguien Que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor Me dé queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no No me vas a encontrar Pero no te preocupes Dime bueno Que muchas llegan Herido quedó un corazón Que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar Hasta en el aire Quedo impregnado el dios en néctar De tus besos Besos que por poquito Me arrancan la vida Besos cargados de ponzo Y de dolor No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto Encontraré a alguien Que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor Aunque tu amor me dé heridas En el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no, no me encontrarás No, 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 no No, 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 no ¿Por qué juegas conmigo? Y es fácil decir no Cuando el amor Ya no se siente ¿Por qué haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta como un juguete? ¿Por qué no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta? Dime que tanto inventas, si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú sabes cuánto te quiero ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo, aunque estoy vivo, muero Sintiendo tanto frío y que me negas tu fuego ¿Por qué no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta? Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú sabes cuánto te quiero ¿O te parece poco que en mis sueños siempre tú seas mi luz, seas mi pasión? ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú sabes cuánto te quiero ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? Se cansó de esperar, acostada en la cama Y llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que llene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo La nueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Porque ella necesita Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Ella necesita Que duerma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Voy a hacer Así soy yo Así soy yo No se amarguen tanto Quien de disfrutando Que le voy a hacer Así soy yo Así soy yo Tengo un nudo la garganta Yo soy la más fuerte en mi corazón Deseo ya no va a estar Y quisiera ser tu invitación Pero no me digas que no Tú en la habitación Haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Así que no olvides mi nombre Tú en la habitación A solas los dos Recorrerte por tu cuerpo No me digas que no Oye mi vida quiero que recuerdes La noche de verano que juntas pasamos El cielo estrellado La día en nuestros cuerpos Tienden un otro algo tan sagrado En esta gran noche Tú me entregaste Con recuerdos que hoy día quieres negar Permíteme contarte que de mi corazón Tú tienes tu parte de amor Tú tienes tu parte de amor Tú tienes tu parte de amor Tú en mi habitación Tú en mi habitación Haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre Y tú en mi habitación A solas los dos Recorrerte poco a poco No me digas Esa no es sola Sintiendo las olas Porque te danza en la madre Tu cuerpo en el lugar Y tu carita diciendo Que querías dejar Mi manos en un sitio Que te has temblar Vente conmigo No me importa si besarte Sea un delito Sea un delito Vente conmigo Que yo quiero escribir Mi historia contigo Solo contigo En mi corazón Tú tienes tu parte de amor Tú tienes tu parte de amor Tú tienes tu parte de amor Que te pide vuelve por favor Tu tienes tu parte de amor Tu tienes tu parte de amor Tu tienes tu parte de amor Que te pide vuelve por favor En mi habitación Haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre y tú Y en mi habitación A zonas los dos Recúrrete poco a poco No me digas que no ¿Cómo está? Ya nos conoce, mi amor Es Pepe Bueno Y el Pretty Boy El Daddy Boy, baby Kevin Amy G En el Genio Good Boys Atlantic Music ¿Sabes qué, mi amor? Que tenemos invitación Para ser tu amor Ay, ay, ay Gracias a todos Gracias. 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 Me fascina esa mujer. Es más, si me mira, le hablo. Que me mire. Que me mire. Uf. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía, aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas, cuando más te quería. Que hubiera sido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable, me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme, a qué estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Que hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura, me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa, si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura, te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de buscarte. Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Y cuando más te quería, te hubiera sido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable, me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme, a qué estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Que hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura, me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa, si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura. Que hubiera sido antes, que así ya no tendría estas ganas de matarme. Gracias. 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 Todo me salía mal, llegas tú con un disparo al corazón Si llegas me apoyó, me falló de lágrimas Y hoy prometo no volverme a enamorar Renuncio al amor, Cupido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, Cupido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe bueno Ay, ay, ay Mi corazón herido está agonizando ya, le cuesta palpitar Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas me apoyó, me falló de lágrimas Y hoy prometo no volverme a enamorar Renuncio al amor, Cupido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, Cupido falló Esa flecha destrozó mi corazón Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño Y para el amor, yo cancelo todo lo que quiere hacerme daño Y para el amor, yo cancelo todo lo que quiere hacerme daño Pues yo ahora ya no tengo en quien confiar Renuncio al amor, Cupido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor, Cupido falló Esa flecha destrozó mi corazón Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? ¿Don Papipe? Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Ya me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que me traigan tequila Cerveza y licor Hasta que salga el sol Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Mi vida voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas de mi No me mates con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás soy el perro Que sigue tus pasos El bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti cada día Vida mía Tú me vuelves loco, 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 loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo ¿Qué pasó? Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás soy el perro Que sigue tus pasos El bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti No sé qué siento al verte a ti Que me confundí al respirar Siento deseos de no sentir Toda esa rabia que me da Al ver que pasas Cerquita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos Tú juraste Que no habría vida Si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra Y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final No, no, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Y lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa más No, no voy a morir Aunque tu amor me de queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, no, no No, no No me vas a encontrar Pero no te preocupes Dime bueno Que muchas llegas Pongas llegas Allá, allá Herido quedó un corazón Que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar Hasta en el aire Quedo impregnado El dios en néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de consoña y de dolor No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa más No, no voy a morir Aunque tu amor me de queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tu quieres regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no ¿Por qué juegas conmigo? Es fácil decir no Cuando el amor ya no se siente ¿Por qué? ¿Por qué haces que mi mente Se enferme con amarte y me sienta Como un juguete ¿Por qué no te decides? De una vez por todas Y así dejas tanta vuelta Dime que tanto inventas Ya que al que tanto piensa al dar vueltas Se lamenta Dime si en realidad serás de mí O no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí No quiero sufrir más, no sin razón Te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Te parece poco que en la luna La bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú sabes cuánto te quiero Te parece poco Te parece poco ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo muero Sintiendo tanto frío Y tú me negas tu fuego ¿Por qué no te decides? De una vez por todas Y así dejas tanta vuelta Dime que tanto inventas Si aquel que tanto piensa al dar vueltas Se lamenta Dime si en realidad serás de mí O no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí No quiero sufrir más, no sin razón Te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Te parece poco que la luna La bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú sabes cuánto te quiero Te parece poco que en mis sueños Siempre tú seas mi luz, seas mi pasión Te parece poco que te quiero 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 Te parece poco que en la luna La bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú sabes cuánto te quiero Te parece poco ¿Te parece poco? Se cansó de esperar acostada en la cama Y llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que llene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo La nueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de esperar Acostada en la cama Y llegué muy tarde Y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar Esa noche soñada De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Porque ella necesita Que suena en su cama Que suena en su cama Me mueva y la besen Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama